El pensamiento me lo dijo Que muy cerca estaba el enemigo Que no podía confiarme Que no me podía dejar Aquí nací, aquí crecí, aquí voy a morir Aunque me caigo sigo pa'lante Cuando en la calle te abralla La traición se disfraza Y corazones no se ven Me quieren ver mal Pero no me voy a dejar Mi corazón es de un guerrero Así son las reglas del juego Y el que la rompa va a pagar Me quieren ver mal Pero no me voy a dejar Mi corazón es de un guerrero Así son las reglas del juego Y el que la rompa va a pagar Damas y caballeros, Ozuna Me quieren ver mal Pero no me voy a dejar Mi corazón es de un guerrero Me quieren ver mal Pero no me voy a dejar Mi corazón es de un guerrero Y el que la rompa va a pagar Me quieren ver mal, pero no me voy a dejar. Mi corazón es de un guerrero. Así son las reglas del juego. Y el que la rompa va a pagar. Me quieren ver mal, pero no me voy a dejar. Me quieren ver mal, pero no me voy a dejar. Me quieren ver mal, pero no me voy a dejar. Mi corazón es de un guerrero. ¡Suscríbete al canal!